Bienvenidos amigos de Diario Expreso, una entrevista más en esta ocasión con Nori Pinela, candidata a la vicepresidencia y dupla Iyacu Pérez por la alianza Claro que se puede, alianza conformada por Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Nori, bienvenida a las instalaciones de Diario Expreso. Gracias Gabriela, gracias por este espacio y sobre todo al pueblo ecuatoriano, que siempre está con esta apertura de poder llegar a ellos y de que sobre todo conozcan quiénes somos, ¿no? Eso es lo más importante, quiénes están para este binomio que los representa, porque somos el binomio que representa la diversidad del Ecuador en esta realidad, pero que buscamos aun cuando podamos tener criterios diversos que podamos llegar a un consenso, a la conciliación, lo que hoy requiere tanto nuestro país. ¿Y comparten visión política y económica con Iyacu Pérez? Pues las visiones que compartimos, lo fundamental es que primero con honestidad, porque tenemos esa carta de presentación de personas que hemos venido del trabajo para superarnos en la vida, es construir un Ecuador, que podemos tener alguna diferencia, pero que nada es imposible de conciliar. ¿Han conversado, quizás se han reunido para canalizar proyectos, para hablar de un posible plan? Porque vemos que actualmente el Ecuador necesita un plan. ¿Se han reunido para hablar de esto? Claro que sí, nada es una improvisación y eso es importante que lo conozca el pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos desde la academia y él también desde su lucha por los aspectos ambientales, trabajando en líneas al servicio de la comunidad y de la sociedad ecuatoriana, por lo tanto, nada es una improvisación. Tal vez, en el caso de la lucha permanente, ha sido más visible. En el mío, dentro de la academia, al servicio de otros. Ese contexto de brillar o buscar esas estrellitas, no, eso no ha estado, sin lugar a dudas, en mi línea, pero esta es la oportunidad de poder ver y hemos analizado. Por supuesto, hay un plan de gobierno, hay cuatro ejes sobre el cual vamos a trabajar. La parte de inseguridad, que sin lugar a dudas es el principal problema que hoy afronta el Ecuador y que las familias quieren una solución. También el aspecto del cuidado ambiental, la parte de la economía del país y, por supuesto, la gobernabilidad. En este proyecto que hablábamos y en estos cuatro ejes, tengo seguridad, también gobernabilidad, economía. ¿En qué se caracterizaría su gobierno si llega a ganar? Estos son los cuatro ejes del gobierno. Vamos a trabajar en ellos de manera conjunta. Desde la Vicepresidencia de la República, en estas designaciones que hemos conversado, que hemos definido, por mi experticia en la educación y la salud. Sin que ello signifique que vamos a estar aislados de todos los otros ejes y de todos los otros aspectos que vamos a trabajar dentro de este plan de gobierno. Precisamente, hablaba de la educación y por ahí va. Por su profesión, se entendería que parte de su trabajo se enfocaría en la educación como tal, en las escuelas, para niños, adolescentes, ¿por qué no universitaria? Y ahora, ahora, en este contexto, Esmeraldas, bastantes de las escuelas cerradas y hay otras aquí en Guayaquil cerradas por inseguridad. ¿Cómo piensa restablecer este sistema? Solo comentarles que dentro de esta necesidad, imagínense lo duro que es. Hoy, los niños están dejando de asistir a los colegios porque las madres en los sectores marginales de nuestra ciudad temen que sean reclutados por temas de narcotráfico. Y prefieren dejarlos en casa. ¿Y sabe usted, Gabriela, cuáles son las acciones tipo parche que deciden las instituciones educativas, probablemente sin conocimiento del gobierno central o del Ministerio de Educación? Es que a través de plataformas como WhatsApp reproducen o se comunican mensajes de actividades que han realizado o que pudieran realizar en clase. Imagínense esta realidad que hoy vive. Por lo tanto, dentro de educación, el proyecto que planteamos para nuestro país, no es solo la revisión que nos toca en el año 2025 del Plan Nacional Curricular, por supuesto, de la propuesta del nuevo modelo educativo para el Ecuador, de la formación de docentes que se la requiere. Requerimos formar a nuestros docentes dentro de un sistema de educación que hoy no está alejado tampoco de la parte virtual, de las tecnologías y de aquellas actividades de aprendizaje que tienen que salir de una visión, de solo transmitir a conocimiento a otra donde construya, donde niño con su profesor puedan realmente generar, debatir, tener actividades lúdicas. Por ejemplo, si estamos hablando de fracciones, ¿cómo el chico no es un tema de un pizarrón y escribir la fracción? No, es que llevo una pizza, un pedazo de pan, o sea, llevo estas iniciativas y en estos modelos de aprendizaje lo divido y entonces puedo entender cómo es la fracción, la mitad, un cuarto. Es esto lo que tenemos que llevar, pero requiere también un proceso de formación docente. Requiere un proceso de cómo llevar esos sistemas pedagógicos a las aulas de clase. Entonces, hoy los niños no están en clase. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Conoce lo primero de esta situación que le digo? No. Hablamos de la educación y este proceso. ¿Cómo será el proceso ahora en seguridad y gobernabilidad? Acciones, por supuesto. La policía comunitaria, porque es importante señalar que esto no es una acción solo del gobierno. Involucra a todos los ecuatorianos. Por supuesto, dotar de los implementos que requiere la Policía Nacional, pero también está el compromiso del trabajo comunitario. También hay un rol importante de la academia. Y a veces decimos, ¿qué tan distante puede ser la academia de la solución a estos problemas sociales? Pues las universidades trabajamos con aquellos proyectos que implican en los barrios marginales rescatar espacios de parques, áreas verdes, donde podemos primero dejar de lado, que se acabe, que sean espacios y guaridas para delincuentes. Y generar que sea un espacio en la comunidad. La comunidad se identifica, la comunidad se une y es parte de las soluciones. De ahí, a nivel, por supuesto, ya de gobierno, la implementación de tecnologías. Un EQ911 con tecnologías definitivamente que hoy no se ajusta a las realidades y a las necesidades de un pueblo. Equipos obsoletos, ya más desde el 2011-2012 de su inauguración, y seguimos manteniendo un mismo equipamiento. O sea, necesita también poner la tecnología de punta para identificar en las calles, hay sensores, realmente calor frío, para temas de armas. O sea, hay tecnología y en eso estamos realmente enfocados en poder hacer la inversión correcta, optimizando los recursos. Nora, y si no llega a ganar, ¿correría también o se postularía para los comicios de 2025? Mi vida está dedicada al servicio. Y donde Dios permita que yo esté, continúe sirviendo a mi pueblo ecuatoriano, ahí estaré. No es un tema hablar de comicios, de lo que vi en el futuro. Yo creo que este es el momento del hoy. Ese justamente, Gabriela, considero y estoy segura que el pueblo ecuatoriano comparte conmigo. Ha sido la base y el producto de todo lo que hemos vivido 40 años. Todo el mundo está pensando en, hoy hago una acción, pero ¿cuánto me puedo perennizar en el poder? Entonces creen que el Estado, que el gobierno es mío, y no es así. Nosotros solo somos un instrumento para poder tomar, con acciones, con decisiones, con firmeza. No hay a medias tintas, ¿no? Y tampoco con rabo de paja. Entonces tenemos la tranquilidad de poder tomar decisiones y avanzar. Hoy no puedo hablar de este momento, del Ecuador que necesita un cambio. Claro que se puede hacer el cambio, pero también hay decisiones. Las decisiones y la firmeza y el compromiso lo tenemos ya Cuperes y Nori Pinela. Cuperes y Nori Pinela